¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolved! ¡Venumás! Bajé la cámara y se ve el agua en las profundidades y se vio cómo resonó el agua hasta lo más profundo. Yo creo que más de un pececito se zurró del miedo. ¡Estamos de vuelta en ARK Survival Evolved! Continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde nos capturamos estos... No, de hecho, no. Estos no son los Rexes que capturamos. ¿Dónde están los Rexes que capturamos? Pues están allá castigados en esquina. Están en el rincón. Ahí está. Ponen lo oscurito. Ya. Ellos nada más fueron contratados así como que por temporada. Los utilizamos, los ultrajamos. Tuvieron estos excelentísimos hijos y ahora, pues, ya nos los ocupamos. Así que están... Ah, de hecho, por ahí se alcanza a ver uno. Miren. Están ahí exiliados. Nosotros tenemos a sus hijos que son... Son la onda, la verdad. Hay que recalcar eso. Me quedé buggeado aquí. No sé por qué, carambas. Ya no puedo salir. Ya no puedo salir. ¡Oxito! Estás volando. Ya me quedé buggeado. A ver, de reverso, mami. De reverso, mami. Es su oportunidad de verlo. Ahí está, mira. Ahí está. De reverso, mami. Bueno, pues, estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y como siempre, ya sabes que tu like es apoyo para la serie. Si te gusta la serie de Ark Survival y Wolf y quieres ver más episodios, deja tu like en la parte de abajo para que sigamos subiendo más episodios de esta bonita serie. Y también, ¿por qué no? Para que le des poder a estos poderosos paquitos. Ya son poderosos, pero tú les das más. Les das ánimo para que no mueran. Y hablando de muertes... Hablando de muertes, ¿qué? ¿Cómo van de mascotas, tribu? Este, pues, este, triste. Mira, me siento más liviano, pero ¿por qué? No tengo ya mascota en el hombro. Como que ya no me duele el hombro, dice Debrae. No, ya no me duele el hombro. De pronto se me quitó el dolor. Todo el tiempo que estudié de recargadera ya no sirve de nada. Porque ya no traigo nada. No traigo que hacer recargado. El que sí trae es Omega. Omega traía uno de reserva. Un H.T. Jornis de reserva. Ah, sí, es cierto. Y, pues, ahí lo lleva. Él nomás que sí está muy grandote. Yo quiero otro changuito, pero, pues, de aquí a que me lo vuelvo a encontrar... Pues, ni modo. Ni modo, porque yo hoy tengo planeadas otras cosas. Tengo planeadas otras cosas bastante interesantes. Que puede salir muy mal. Sí, puede salir muy mal. Pueden morir paquitos. Pueden morir paquitos. Y no solamente pueden. Van a morir paquitos. Aquí ya de entrada les digo, amigos, van a morir paquitos hoy, pero, 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 con sus likes podemos evitar que mueran todos. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de toda esa... ¿Cómo se le llama? Todo ese banco de megalodontes que tengo ahí. Pues, hoy es su día. Hoy es su graduación. Me los voy a llevar a las profundidades del océano. Y estoy seguro que alguno va a morir, tristemente. Pero, gracias a su ayuda, volveremos con algunos cuantos megalodontes. Antes de irme, antes de irme a mi viaje de las profundidades, hay una cosa importante que tengo que hacer. Y según yo, ya tengo preparados todos los materiales. A ver. Ah, me buqué. No, no es cierto. No, no es cierto. Me falta un poquito de cristal, pero lo bueno es que lo traigo aquí. Justamente aquí de este lado. Tengo que quitar esta plantilla. Ahí está. Yo me voy a fabricar una cosita. Una cosita. Chihuahuas, ¿por qué no puedo fabricar nada? Caray, está lleno. Es que se llenó. Voy a fabricar algo tan pesado, pero tan pesado que se llena todo el fabricador de tantos materiales que necesita. Tuve que vaciarlo para meter... Sí, en serio. Nada más hagan la cuenta. De puro metal pide 3200. Con eso les digo todo. Con eso les digo todo. De puro metal pide... Lo fabriqué y se vació. Vean los materiales que quedaron. Ya no quedó nada. Quedó pobre el pobre fabricador. Pero bueno, bueno, bueno. Ahí voy a dejar el fabricador encendido. No voy a desperdiciar la gasolina que tiene. Si ocupan hacer algo en el fabricador, ahorita es el momento porque ya está encendido. Ah, ok. Esta cosa se llama picadora industrial. La picadora industrial... ¿Es como el mortero o qué? No, no, no. Yo hubiera esperado que sí, pero no. Esta cosa se supone que tú le metes materiales y te los convierte en otra cosa totalmente diferente. Pero la bronca es que está gigantesca. La bronca con la picadora industrial... Ah, ya sé dónde ponerla. Ya sé dónde ponerla y que no estorbe. Aquí. Aquí hay un huequito que es como si lo hubiéramos mandado a hacer para la picadora industrial. Sí, el que está al lado del criadero. El huequito que está al lado del criadero quedó perfecto para la picadora industrial. ¿Para qué caramba quieres una picadora industrial...? Ah, caray. Apagué la luz. Perdón. Perdón. Se fue la luz por un ratito. No fue mi intención. ¿Para qué quieres la picadora industrial, Epsilon? Se preguntarán ustedes. Bueno. Resulta que existe un jueguito aquí en Ark. Bueno, un truquito aquí en Ark que consiste en poner este sombrerito que yo tengo. Este sombrerito de bruja que yo tengo me lo voy a quitar. Le voy a quitar la skin. Vean, aquí está. Ya lo tengo por separado. Me vuelvo a poner mi casco. Y este sombrero de bruja, si lo pones aquí y enciendes la picadora, vean lo que sucede. Watch it. Atentos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguien sabe cuánto se tarda en picar la picadora? A ver si lo pulveriza. A ver si pulveriza esto. A ver, ahí va. Moler elemento. ¡No! No, creo que no funcionó. ¡Qué desperdicio de basura! Bueno, pues misión fallida. No se pudo obtener lo que trataba de obtener con el picador. Así que, chale, yo que quería esperarme antes de morir. Señores, deséenme suerte. Hoy me muero. Omega, hoy me muero. Debray, hoy me muero. Despídete de mí. Adiós. Ah, bien gancho. Adiós. Ya. Ya, ¿qué le hace? ¿Qué onda, Omega? En el nombre del parasaurio, del teranodon, del T-Rex y el T-Rex y el T-Rex, amén. En el nombre del chango, la araña y el dragón. Que los diositos de Ark te bendigan, amén. Pues vámonos en la virtuosa. Me voy a llevar a la virtuosa porque, bueno, de todos modos llevo el traje de buzo, así que... ¡Qué rextancagón! Bueno, voy a llevarme a la virtuosa porque, de todos modos, llevo traje de buzo, así que no es como que me hurja muchísimo lo de ascender y descender. Tengo respiración acuática con el tanque de buzo, así que de eso no hay ningún problema. El único problema que yo veo aquí es que todos los megalodontes me puedan seguir. ¿Qué? Está abierta la puerta. No hay puerta colosal. O sea, no nada más está abierta. No hay puerta colosal. ¿En serio? Y ahí vienen todos los megalodontes. Va, 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 va. Me parece buen plan. Me parece buen plan. Vamos poniéndonos esto para respirar bajo el agua y larguémonos. Se ve que hoy es un buen día. Se ve que hoy es un buen día por la simple y sencilla razón de que no veo tantas medusas como normalmente las hay. Hoy no veo tantas medusas como de costumbre, así que... It's good. It's good para mí. It's good. It's good. Bueno, la cosa está así. Venimos a las profundidades del mar porque vengo por los loots que están aquí en las profundidades del mar. Me han dicho que en estos loots salen las mejores cosas que puede haber en el juego, así que... Digo, no es por ser ambicioso, pero pues yo quiero tales cosas. Yo las quiero con tantas ganas que no se imaginan. Y mientras tanto vamos a matar a esas desgraciadas medusas. Estos megalodontes... No, me van a buggear. Casi estoy seguro de que los megalodontes la van a regar, ¿eh? En vez de ayudar... ¿Te van a hacer más buggear? Sí, en vez de ayudar me van a buggear y voy a... Voy a valer caca aquí. Estoy entrando a aguas peligrosas. Aguas chingüengüenchonas. Ahí me encuentras sin... Ahí me encuentras sin cuentras lo que tú ya sabes. Logro desbloqueado dice la mayor profundidad. ¡Órale! Llegué a la mayor profundidad del juego y desbloqueé un logro. ¡Ja, ja! ¡Qué buena onda! Ahora defiéndanme cosas. Eh... Nada, nada más me dieron logro. Nada más el logro y ya. Oigan, ¿me creerán que hasta ahorita no me han pillado? ¡Ja, ja! Hasta ahorita no me han pillado ni a mí ni a mis megalodontes. Pero la mala noticia es que sigo sin encontrar el loot. Lo cual es raro porque yo juraría que el loot estaba aquí. Es muy, muy raro porque yo les juraría que el loot estaba de este lado. Pero bueno. Será... Será primero deshacernos de... De las medusas, posiblemente. ¡Ah, desgraciado! Ya me buggearon. Justo lo que temía. Justo lo que temía. No, ya me zafé. Uh, mendigos. Es que mendigos megalodontes nomás la riegan. Pero creo que sí la atiné. Pero creo que sí. ¡Ah, sí la atiné! Aún con todo eso sí la atiné, ¿eh? ¡Ah, tenías que... Ah, no, pero sí la atiné. Nada, nada por acá. Nada por acá. ¿Te estás ahogando? No, Mega. ¡No mueras ahogado, Mega! ¡No mueras ahogado, Mega! ¡No! ¡Todo menos ahogado! ¡Puedes morirte como tú quieras! ¡No, no me digas que sí te mueres! No, ¿sí te salvaste? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Voy apenas. Voy apenas la Netflix. Ya vi la montaña, ¿eh? De lejos, pero ya la vi. Ya lo viste. Que es lento. Bueno, ya estoy feliz. De regreso a casa, dice el deber. Misión cumplida, señores. Vámonos. Se los prometí. Se los prometí que íbamos a ver la montaña. Ya la vimos. Vámonos. Ah, me electrocutó una medusa, chihuahuas. No mueras. No, no, no. O sea, me electrocutó, me bajó de mi montura, pero de volada, en corto, llegó un megalodonte por la espada y... ¡Ah! Justo como debe ser. Sí, no, no. A mí no me vendrán faltando el respeto, ¿eh? A mí no me faltan el respeto esas móndrigas medusas. Empezamos. Empezamos, empezamos. ¿Qué, ya te mataron? No, 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 no. Entonces, ¿a qué te refieres con empezamos? Empezamos a tener frío, literal. Literalmente, el mundo ya empezó a tener frío. ¡Oh, no manches! No sé cuál es ese megalodón, pero baja 500 por mordida. No sé cuál megalodón fue, pero uno metió una mordidota de 500 a unas pobrecitas medusas. Yo estoy entrando a zona peligrosa, ¿eh? ¿Ya ves al mesopitecus? ¿Cómo se llama? No, pero ya hay muchas medusas aquí. Ya vi un yutirán, ¿eh? ¡Eh, cosas! ¡Maten eso! ¡Maten a eso, caray! No, ¿no los van a matar, de veras? ¿Hijos de allá? ¡Mátelas! ¡Chihuahuas! ¿Pero es que está aquí enfrente? Están matándome un megalodón y los otros megalodontes idiotas no apoyan. No sé qué onda con su vida. Están matando a alguien enfrente de sus narices y no hacen nada. ¿A dónde se fueron ahora? Ahora no se... ¿Las ascendentes? Me abandonaron. Me abandonaron mis... Me abandonaron mis megalodontes. ¿A dónde carajo se fueron? ¿Dónde están, infelices? ¡Venga, no me traicionen! ¡Ah, encontré al hijo bastardo ya! Pero sigue habiendo megalodontes perdidos. No sé en dónde estarán. ¿Ese megalodonte es mío? ¡Ah, está corriendo! Ese megalodonte es mío. Tiene que ser mío. Sí, a Wigwi es mío. Claro, ¿cómo carambas, no? ¡Oh, sí! ¡Sí mete buenos mordidones el Plesiosaurus, sí! Creo que les estoy dando mala suerte a los yutiranos porque a cada yutirano que me encuentro y que me la rimo lo matan. Pues, puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, Debrai. No lo dudo que tú traigas mala suerte a los demás. Ese es algo que no dudo. Pero no sé si también aplica con los NPC. Pues, es lo que estoy diciendo. ¡Ah, caray, ya llegué al borde! ¡Estoy en el borde del mapa, señores! Llegué a un punto en el que me aparece una malla media extraña, como diciéndome, ¡De aquí no pasa, joven, oríllese! Epsilon y los megalodontes. Así se llama la bando de rock que voy a formar próximamente. No se la pierdan. Los megas. Epsilon y los megalodontes. Sobres de las medusas, monos. Sobres de las medusas. ¡Ah, qué rico! Con la virtuosa ni siquiera llegué a las medusas. Le soltó una mordida la virtuosa. Y pelaron. Ah, no, ahora sí ya están electrocutando a alguien. Al hijo bastardo. Pero llegaron los megalodontes, así como el barrio que te respalda y... Y se lo torcieron. Bueno, voy a hacer la ceña más peligrosa en vista de que no hay loot. Igual y ahorita vamos por otro. Pero en vista de eso, vámonos por el poderoso dinosaurio que está de aquel lado. Nunca he peleado con uno de estos. No sé qué tan choncho está. No, es un, este... ¿Cómo se llama? El del agua, el más grandote del mar. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Mega... Que nos quería tirar de la... Mega no sé qué carambas. Es el... Hola. ¡Hola! Se lo botanearon, se lo... Mosasaurio. Era el Mosasaurio. Y desapareció en corto. Se lo reventaron. El más poderoso del mar, mis calzones. Mi ejército de megalodontes hoy es lo más poderoso del mar. Somos los nuevos reyes del mar. No se metan con nosotros, medusas. No, joven. Suénatelas, perfecto. No, hombre, así, así sí juego. ¿Quién les pega? ¿Quién les está pegando? ¿A quién, a los megalodontes? Euripteria. ¿Pero qué es eso de Euripteria? No sé. Es un dinosaurio que no se ve. Ah, ya lo vi. Ya vi qué es eso de la Euripteria. Es como un... Ah, caray, ¿qué onda? Me bajaron de mi dinosaurio. ¡Ay, se durmió! ¡Se durmió la virtuosa! Todos en violento, todos en violento, todos en violento. Vayan, 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 vayan. Todos en violento. Encárguense de estas cosas, por favor. Virtuosa, despiértate. No manches, la siguen durmiendo. No se va a despertar. Ella no se va a despertar a menos que maten a esos mendigos. Cangrejos o lo que sea. Son como unos escorpiones, no sé. ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Me muero, me muero, me muero! Me muero, me muero. No, 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 no me muero, no me muero. No, hoy no. Hoy no será el día en que me muera. Híjole, ya dejaron inconsciente a este también. ¿Ya lo mataron? Puedo regresar a la casita en paz. Ahí está. Estás viendo, bueno. Perfecto. Bueno. Yo estoy explorando el... ¿Ya matamos todo? Un poquito de mal. Es que me cayó todo. A mí me cayó todo, ¿eh? A mí me cayó todo aquí. Llegaron los escorpiones esos que te duermen y me durmieron a la virtuosa, en primer lugar. La duermen a ella y luego llegan las anguilas eléctricas y me duermen a los megalodontes. ¡Oh, me estoy ahogando! Ya morí. Ahora sí. Ahora sí estoy bien muerto, ¿eh? Sí. Vámonos a hacer detachos. Sí, ahora sí estoy muerto. Ahora sí. No alcanzo a salir. No, no alcanzo a salir. No alcanzo a salir, no alcanzo a salir, no alcanzo a salir, no alcanzo a salir, no alcanzo a salir. ¡No alcanzo a salir! ¡No! ¡Corre, megalodontes! ¡No, Epsilon, no! ¡Corre! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Y morí en lo más profundo del mar, ¿eh? Son como una especie de langostas que te pican. Son como escorpiones pero marinos. Son como escorpiones pero marinos. Yo voy a agarrar perlas. ¡Ay! ¡No! ¡No me pegues, Cosa! ¡No me pegues, Cosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llévame! ¡Sácame de aquí! ¡Me van a dormir! ¡Me durmieron! ¡En serio! ¿Un zapito? No, o sea, me durmieron nada más a mí. Oye, duermen exageradamente rápido, ¿eh? Tres picotazos me dieron y me durmieron. Y todo por quererme bajar a agarrar unas cuantas perlitas. Pero, bueno. Y saqué 35, ¿eh? Nada más agarré una. Una concha de mar. Una almeja, creo. No sé cómo se llaman. ¿Qué almejas? Y me salieron treinta y tantas perlas. Treinta y ocho perlas de un calón. Está chido. Cuando ocupemos perlas, pues ya sabemos cómo hacerle. Nomás que cuidado con esas cosas, ¿eh? ¡Ah! Ya, ya las encontré. Es que estaba un poquito más adelante de donde yo veía. Pero sí, aquí están mis cosas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cerquita estuvo! ¡Uf! ¡Qué cerquita estuvo, señores! Vamos. O sea, sí me morí, sí, pero... Pero por lo menos no pasó a más. Aquí es donde me doy cuenta que me equivoqué de Rex. ¿Por qué? Llevas el mío. Llevo un blanco. Llevas el mío. Sí, llevo el tuyo. ¿Ah? Ah, o sea que andas presumiendo lo que no es tuyo. Es que me equivoqué. Nah, caray. Nah, nah. Andas, pero dijiste, este es el más fuerte. Me lo voy a llevar a entallar a todos y que digan, no manches. No, deja tú de que es el más fuerte. Deja tú de eso. Ah, chihuahuas. No, aquí está el chiquitín. No, agarra este mierda. Entonces es el de Brian. Ah, sí, entonces agarré el tuyo. Con razón se me hizo tan débil. ¡Uy! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ya empezó el salseo! Ya valió cacahuate esto. Ya valió cacahuate esto. ¡Permu rojo, lo pido! ¡Ah! Ahí está. Con esto deberían despertarse todos. Todos, todos. Todos los megalodontes. Ya les di stacks y stacks de Steamberries. Oye, subieron niveles, ¿eh? Subieron nivelotes. Nada más están dormidos, pero tienen... Tienen seis, cinco niveles para subirles. Y... Está nada mal, ¿eh? Yo no me quejo, yo no me quejo. Yo no me quejo de que suban de nivel mis queridísimos megalodontes. ¿Ya están todos despiertitos? ¿Todos despiertitos? ¡Tú, el de abajo! ¿Ya estás despierto, mono? Sí, ya están. Ya están todos. Se está limpiando la baba, dale chance. No, ya están todos, pero al hijo bastardo no lo veo por ningún lado. Pues se ha de ver atorado. Yo creo que se debe haber atorado por ahí en algún sitio. ¡Ándale! Este daño es el de mi Rex. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Estoy despreciando, viejo, güey! ¡Ay, ay! ¿Qué creen que me encontré? ¿Qué creen que me encontré? No sabía que estos existían. ¿Qué te notas? ¡No! Ya murieron todos. No manches. No es cierto, no es cierto. Un calama. Esto nunca me lo había encontrado. Esto nunca me lo había encontrado y no sé qué tan peligroso sea. ¿Se acuerdan de la vallenota que nos persiguió en el capítulo... En capítulos anteriores, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Pues aquí hay una de esas, pero alfa. ¡Ah, no manches! En serio, así como se los estoy diciendo, así. Una de esas, pero alfa. O sea, no es cualquier cosa... No es cualquier mafufada. No, no es cualquier mafufada. Es una de esas, pero alfa. Y aquí hay unos plesiosaurus que la están armando de tos. No sé por qué, pero bueno. Vas a pegarle a este plesiosaurus. ¡Métanle una mordidota a este mono! A ver si ya se calma. Ah, camina muy bien. Soy... ¿Hstillosaurus? ¿Hstillosaurus cuál es? Creo que es la mano. Es uno de... No. Como el que vuela, pero... Del agua. Pero del agua. Pues yo creo, porque... En mi vida había escuchado de ese. ¡Mátenlo! ¡Eso es! Así es como quería. Así es como quería que hicieran esto. Ahora al que sigue, al que sigue, al que sigue. Hola. Al que sigue, al que sigue, mátenlo. ¿Ya? ¿Se lo torcieron? Buena, buena equipo. Buena. Me siento orgulloso de ustedes. Comienzo a sentirme con el valor suficiente como para lanzarlos a pelear contra el alfa de lo que sea que sea esa cosa. ¿Cómo se llamaba? ¿Lity? ¿Quién sabe qué, no? Algo así. ¿Quién sabe? La neta, yo no vi cómo se llamaba. ¿Trato de matar al alfa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Trato de matarlos? Rambeátela si quieres. Se nota que es un dinosaurio que tiene muchísima vida, ¿eh? No sé si mucho daño, pero mucha vida. Es seguro que sí. ¿Y saben en dónde está el alfa de esta cosa? Está fuera de una cueva. Pero de una cueva submarina. Está fuera de una cueva submarina. Estoy tan tentado, pero tan tentado. Alégrate de mí. Impulso de idiotez. No quiero hacer esto. Nunca había visto un alfa de estas cosas. Tayarnis alfa nivel 1. Es nivel 1. Es nivel 1. Igual sí me lo reviento, ¿eh? Mi oxígeno se está terminando. Se está terminando mi oxígeno. Órale, me soltó. ¡Mamela, baboso! ¿Tú también, mono? Suénenselo a ese. Se lo echa la virtuosa. Se lo echa la virtuosa solita. Se lo echó la virtuosa solita. Ese también. A ese también. Échenselo. Vamos, vamos, vamos. Oigan, estaba chido ir arriba del zapito. Arriba del zapito. Yo no tengo que pelear. Yo nomás me pongo de lejitos y le silbo. No, tuérzanse a este y se lo tuercen. Mágicamente. Es la palabra de emperador. ¿Echaste el alfa? Sí. No, todavía no, todavía no. Estoy deshaciéndome primero de todos los demás porque no nada más está el alfa. Están un montón de dinosaurios alrededor. ¡Ay, carajo! ¿Qué es esto? Ah, sí, el titanosaurio. Se le salió un purrún al de Brae. ¿Hasta ya se escuchó? Sí, se escuchó hasta acá. Nomás se escuchó que le hizo... ¡Ay! Pues sin querer queriendo. Pues sin querer queriendo. Lo siento, señor. Lo siento, señor. Le pegaste al titanosaurio. Le pegaste al titanosaurio. Sí. Sí, ya. Ya estás muerto, ¿eh? Estás muerto. Si te pega, estás muerto porque baja como mil de vida por cada guamazo. Oigan, vi otro de estos pecesotes. Otro de estos pecesotes, pero este no es alfa, así que lo voy a matar. ¿Por qué? Porque no es alfa, simple y sencillamente. Nada más por esa razón. Me lo voy a... ¡Adiósito! Hola, mamutsito. ¡No! ¡Se murió este mamut! Ni modo, mega. Lo siento tanto. Me das tanta pena. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Me acabo de encontrar algo que sí está peligrosón, ¿eh? ¿Qué? Un... Kraken o no sé cómo se llame. ¿Y es nivel? ¿Y es nivel? Señor Kraken. ¿Dónde anda? ¡Se me perdió! Ahí está. No, ya largué. Ah, caray, no es un Kraken. No, no es cierto, no es un Kraken. Es otro dinosaurio que en mi vida había visto. Largué. Oye, en serio que este juego cada vez me sorprende más, ¿eh? Aquí en las profundidades hay muchos peces que no conocemos. Acabo de ver un dinosaurio que no habíamos visto. Pero bien raro. Y tiene un montón de mantarrillas siguiéndolo, no sé por qué. Por aquí vi otro Yutiranus. ¿Estás matando a Yutiranus, Debrai? Es que me los estoy encontrando y me atacan. ¿Ya en qué punto estamos en que Debrai mata a los Yutiranus? O sea, ya esto ya es una locura completa. Ya estamos del otro lado, gente. Ya estamos como para irnos a puño por puño con el Giganotosaurus. Matar a un Giganotosaurus a puñetazos, ¿te acuerdas? ¿Te imaginas? ¿Quién me persigue? ¿Quién me persigue? ¿Quién me persigue? Pececito de la linterna. ¡Quítese, caray! Que lo voy a matar, caramba. A ver, a ver, a ver. Si ya sabe que tengo la mandíbula 50 mil veces más grandes que usted. Y usted viene a quererme fregar. No, señor. Usted está mal. Está mal usted, señor. Está mal usted. Pues se puede decir que lo mío fue bueno. Ya vi que a los dos grandotes que tenemos no les hace nada. Les hacen los mandados, los chutiranus. ¿Los dos grandotes? Sí. Pues si yo creo que nada más con que sea más grandote que era el dinosaurio ya... Ya funciona, ¿no? Yo creo que sí. Funciona. Yo ya me siento tan confiado debajo del agua. Con el arpón me echo a las medusas de un... De un solo arponazo. Sí, de un solo arponazo nomás. Qué rec salvaje. ¡Sin miedo! ¡Sin miedo, virtuosa! ¡Sin miedo! ¡Métele sus mordidotas! ¡Ese plesiosauro! ¡Nombre, nombre, nombre! Eso de meterse a los guamazos con los plesiosauros. Solo la virtuosa, ¿eh? Solo la virtuosa. ¡Adiós y adiositos! Dan carne de primera. Los plesiosauros no dan pescado de primera, pero sí dan carne de primera. ¡Mamá! El juego no me quiere. ¡Ah, me está bugeando! ¡Quiero un loot y no me lo dan! Ni que fuera mucho pedir un loot. ¡Un loot! Es todo lo que les estoy pidiendo. Un loot que tenga el arma más poderosa del juego. No pido mucho. Bien, me estoy... Ya sé cuáles son los euritiperia. Son las cositas... ¡Oh! ¡Oye, pues así está más fácil! La virtuosa puede agarrar las perlas sin que yo me baje del... ¿Sí o no? ¿Las muerde? Creo que sí. No. No, pensé que sí. Pensé que sí, pero no. Es que ahorita pasé y di un mordisco y agarré unas perlas, pero creo que las dropean los... ¿Los cangrejos? Los cangrejillos esos. Yo solo quiero un triste loot y no sale por ninguna parte. ¿Por qué? Se supone que aquí debería haber loots y no salen por ningún lado, caray. A ver, voy a ir por otro. Sé que por este lado, donde estaba el alfa, al que le saca a ti, se supone que por ahí había otro. Entonces... A ver, a ver, a ver. ¡Uy, mendigo! ¡Pesesote! Me metió en susto. Ahí está el peesesote. ¡Hay dos! ¡No manches! ¡Hay dos! Pero creo que uno no es alfa, ¿eh? Creo que uno es normal y el otro es el alfa. Sí, sí, sí. Creo que sí. ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Se están matando? ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme cosas! ¡No me obliguen! ¿Ya empezaron a... ¿A estuñar? ¡Uf! Sí, sí, sí. Me agarraron unas, este... ¿Una señorita? ¿Una señorita? ¿Una señorita sanguilas eléctricas? Y me sacaron un purrún, pero nada, nada, nada que no se arregle con un pepto dismal. Hasta me dio diarrea del susto. Y todavía vienen, ¿eh? Todavía vienen siguiéndome, ojo. Que no se... No les bastó. No les bastó. Vienen a querer jorobar estas cosas. No, y vienen... Y vienen de más, ¿eh? ¡No! ¡Se trabó esto! ¡Se trabó esto! ¡Se trabó! ¡Se trabó el juego! ¡Se trabó el juego! ¡Vámonos! 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 Poco a poquito, Virtuosa. Poco a poquito. Yo sé que tienes hambre de... De muerte. Pero vamos a llevárnoslo tranquilos. Tranquilos. Primero los plesiosauros. Luego las anguilas eléctricas. Luego los megalodontes. Luego todo lo de... Anguilas, anguilas. Están en la posición correcta, anguilas. Están en la posición correcta. En la posición correcta. Esa cosa. Los lobos no necesitan montura. No, no necesitan. ¿Que subes así nada más a la brava? ¿Por qué no me lo dijeron? Me acabo de acordar hasta que lo dijiste. Hasta que lo dijiste me acabo de acordar que no necesitan. Lo siento, Mega. Perdóname. Es que estaba tan... Estaba tan distraído con esto que... Que sí, se me durmió. Oigan, estos peces pescadores sueltan algo. Dropean un material extraño. No sé qué sea. Como una especie de baba. Gel de lofiforme. ¡Ah, chirrion! Gel de lofiforme. Dropean. Supongo que ya nos ha de servir para... Para este... Para craftear algo, eh. Sí, para fabricar algo que todavía no sabemos. Debe servirnos para fabricar algo de lo que todavía no tenemos ni la menor idea. A ver, ahora sí. ¿En qué estábamos? Ahora sí. El loot. Quiero un loot. Según yo, el pecesote nada más come barcos, ¿no? Espero. Según tú. Según yo. Sí, sí. Solamente come barcos. Así que si yo nado aquí cerca de él, no creo que haya mucho problema. Aunque tengo tanta curiosidad de qué dropeará el alfa de ese pecesote. En serio, me mata la curiosidad como no tiene una idea. ¿Qué dropeará? Ahí está. Es que sí está más grandote que el normal. Está mucho más grandote que el normal. O sea, si el normal está grandote, pues el alfa está como un 30% más grande. O sea, está pesado. Una cosa de estas otra vez. Que quieren que tame una, pero todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Vamos a aguantarnos. No bajan mucho, ¿eh? El... ¿Cómo se llama? Se me olvida su nombre. Pero es el... Oye, 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 ya me llegaron a cada uno. ¿Qué les pasa? Tranquilo, relájense. Sí, yo nada más vine a morder al grandote y se dejan venir todos como si les estuviera haciendo algo malo. ¿Qué onda, mega? Es que yo mato al... ¿Cómo se llama? ¿Mosasaurio? Ajá. Al mosasaurio. Y se dejan venir los megalodontes, las sanguilas eléctricas, los peces esos gigantes. También se dejan venir. Todos, todos, todos se dejan venir. Todos. Absolutamente. Sí, se ponen de ladies. Se ponen de ladies. ¿Ya vas para allá, mega? Jolí, 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 jolí. Me están rodeando demasiado, ¿eh? Me están dando ganas también. Me están rodeando mucho. Ahí está, muerto. Perfecto. Estoy a punto de hacer algo peligroso, señores. Peligroso. Voy a pasar al lado del alfa a ver qué hace. Bueno, voy a pasar primero al lado de uno normal. A ver si se pone violento cuando pasas al lado de él. Si no se pone violento él, supongo que el alfa tampoco, ¿no? No, es mansito. ¿Ahora quién? Otra mendiga anguila. Ya sabía. ¿Y saben que también se supone que por aquí debe haber una cueva y tampoco la veo? A la mejor es esa cueva. ¡Oh, ya la vi! A la mejor es esa cueva que decías. Ya vi la cueva. La cueva ya la veo. Ok. La cueva ya la veo. Eso ya, primer paso. ¡Órale! A ver, Omega, ¿dónde estás? ¡Órale! Ok. Esto está bien raro, señores. ¿Qué pasó? Una cueva abajo del agua. ¡Oh, no, no, no! Esto lo dejaremos para después, señores. ¿Listo? No, espérame. ¡Ah! Déjame de saco. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No traigo los tranquilos. Voy a tener que utilizar las flechas normales. ¿Qué es esto? No me los traje. Oigan, 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 oigan. Bueno. ¿Qué es esto? Oigan, 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 oigan. Oigan, tienen que escuchar esto, señores. Tienen que escucharlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me va persiguiendo un Shining. ¿Qué es eso? Me va persiguiendo un desgraciado Shining. No sé qué dinosaurio es. Es que no sé qué dinosaurio es, pero es Shining. Le salen brillitos. Neta, le salen brillitos. Neta. O sea, se los jurito. Ah, igual que cuando vimos... En el nombre del chango, del araña y de lo que sea. Se los jurito. Le salen brillos y no sé por qué. Tal vez él sea el... Oh. Tal vez él sea el Lutz. ¿Será que él es el Lutz? Al que está enfrente. ¡Uy! ¿Qué hizo? Déjame, pongo un poquito de lado. ¡Órale! Listo. Una, dos, tres. ¡Hasta me despeinó! ¡No puedo creerlo! No puedo creerlo. De lo que se perdieron, ¿eh? De lo que se acaban de perder, hijos míos. Todavía lo mato. ¿Y saben qué hizo la cosa esa? Hizo como un tornado alrededor de él. ¿En serio? ¿De veras? Te lo prometo. Hizo un tornado alrededor de él cuando lo maté. Pero siento que si lo hubiera dejado vivir un poco más, me hace el tornado a mí. No sé, ya no estoy seguro. En este punto ya no sé quién soy, ni de dónde vengo, ni nada. Chihuahuas, pues de puro coraje yo voy a matar todo lo que está aquí porque no hay loot ni nada. Yo vine por el loot, chihuahuas. Y si no hay loot, pues no me queda de otra más que matar todas estas cochinadas que están de este lado. Son demasiadas ballenas, ya me estoy arrepintiendo. ¡Mueres tú! ¡Mueres tú! Mientras no hay anguilas eléctricas, creo que no hay problema. Mientras no hay anguilas eléctricas... Híjoles, justo lo que acabo de decir. Justo lo que acabo de decir, caray. Que anguilas eléctricas... ¡No, caramba! ¡Méranse todos! ¡Todos, caray! ¡Todos! También, pececito, aléjate. ¿Te bajaste? ¡Te mato! ¿Anguila? ¿Dónde estás, anguila? ¿Dónde estás? ¿Te moriste? ¡Qué bueno! ¡Me da tanto gusto y placer que te hayas muerto! ¡Mongo, loco! Te quedaste buggeado. ¡Tanto gusto y tanto placer me da que te hayas muerto! Como no tienes una idea, ¿eh? Pecesote. Pecesote ballena. Vámonos por este primero. ¿Quién viene? Ahí viene otro de estos pecesotes. Primero me tengo que deshacer de estos. Antes de pelear contra la ballena gigante. Vamos a deshacernos de esto. Ok, ya. ¡Oh, ya se dovió este también! Todo lo que pueda estar jorobando a la hora de la pelea, me lo reviento. Anguilas eléctricas, sobre todo. Todo es lo más peligroso. Anguilas eléctricas y medusas. Sería lo más peligroso de aquí. Lo más peligroso y sinvergüenza de aquí. ¡Una menos! La que sigue en hombre, en hombre, en hombre virtuosa. Eres tremenda. Eres tremenda, hija mía. Esos quinientotes que bajas por mordisco no son nada... No son nada despreciables. Muerto, pecesote. Tú también. Tú también. ¿Quién más? ¿Quién viene? Pecesote viene. No me digas que vienes, pecesote. ¿Para qué vienes, eh? ¿Para qué vienes, señor pecesote? Y no viene, y no viene. Ya le dio miedo. Ya le dio miedo la virtuosa. Pero de todos modos, te mueres, monos. Ni modo. Andas aquí. Ya que andas aquí, ¿te voy a matar? Te voy a matar nada más por puro gusto. Por puro placer. Por puro placer. También tú, mono, muérete. Estos parecen que tienen un cranecito en la cabeza. Vean, nos parecen que tienen un casquito. Yo pensaba que estos eran aquellos, pero no. No, 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 no. Ahora sé que son dos cosas completamente diferentes. Vamos a tirar esto. ¿Lo malo? Híjole, es el momento de la verdad. Si no lo mato, por lo menos, tal vez pueda escaparme de él. No olvídenlo, eh. No me voy a poder escapar de él. ¡Ay, lo maté! ¿Sí lo mataste? Sí. ¿Qué más quieres? No sé ni a quién le tenía miedo. Lo mató bien rápido la virtuosa. De hecho, sospecho que tenía menos vida. Órale, ¿qué es esto? ¡Eh, virtuosa! ¡No manches! Ahí va, ahí va. No me dejes virtuosa, eh. Ven acá, virtuosa. Ven acá. Ven acá. Aquí con papito. El 4 es lo bueno. Aquí con papito, Epsilon, porque viene un megalodón. ¿Me quieres dejar solo justo cuando viene un megalodón? No, hija, no. Ni se te ocurra. Ni siquiera se te ocurra hacer eso. ¿Qué es esto? Órale, grasa. ¿Y qué es esto? Sombrero de capitán. ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Ajoy! ¡Ajoy, mis queridos marineros! ¿Tenías sombrero de capitán? Sí. Ok, no hubo loot. No hubo nada de eso. Pero yo con mi sombrero de capitán, me doy por servido. Bueno, señores, pues por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario en la parte de abajo. No se olviden de llamarme capitán Epsilon. Y nosotros los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos los que siempre apoyan. Y recuerden que las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y si no te has suscrito, suscríbete. Nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós, sí! ¡Adiós, sí! ¡Adiós, sí! ¡Adiós! Gracias.